Yo ya lo he dejado claro, yo no soy una mujer trans, simplemente, bueno, soy una mujer que ha nacido con útero y que soy muy alta. Se burlan de ella por medir casi dos metros. Una mujer bastante hermosa vivió una situación muy lamentable y es que un hombre se burló de ella simplemente por medir casi dos metros. Pero ella decidió no quedarse callada y dio una respuesta épique. Todo comenzó cuando un hombre le dijo que las mujeres de más de 1.70 no deberían existir, a lo cual ella dijo 1.90 y existiendo. Su respuesta ha sido vista por millones de personas, quienes la han apoyado y diciendo que es bellísima, que a la altura ella no la eligió, pero que decir tonterías. Como las que dijo el hombre, esa sí las elige cada una. Es por eso que la apoyaban a ella y lo atacaban a él. Tras esta situación, el hombre que se llama Sergio dejó algo muy en claro, que todo fue una broma para una amiga que mide 1.73, que no era un ataque realmente para la chica alta o para alguna chica alta, que solo era un chiste. Por tal razón, Nat, la joven que mide 1.90 y que es bellísima, dijo que no tenía problema, que aceptaba que todo fue malentendido y que incluso agradecía a Sergio de haber aclarado las cosas. Es así que la polémica ha acabado. Pero aún así la gente se pregunte, ¿realmente hay que atacar a otros simplemente por su físico, el cual ni siquiera eligieron ellos? Y por otra parte, ¿una mujer por ser alta es fea? En lo personal te voy a ser honesta, creo que es una tontería atacar a alguien simplemente por un físico. Y en segundo lugar, el que hace menos a los demás es alguien que se siente menos. Y para terminar, esta chica es bellísima.